Soy la mamá, mamina mía, la mía mamá El mío ángelo, tú sabes capirme, sabes perdonarme, sabes hacerme dorcemente atormentar A veces, siempre llena, pero eres siempre maravillosa Soy la mamá, mamina mía, mamá Y nadie me quiere bien como tú Tú, tú sabes capirme, sabes perdonarme Tú, tú sabes hacerme dorcemente atormentar A veces, siempre llena, pero eres siempre maravillosa Soy la mamá, mamina mía, mamina mía, mamá Soy la mamá, mamina mía, mamá Soy la mamá, mamá y mi緣ista Soy la mamá, mamá Soy la mamá Soy la mamá Soy la mamá